Paseando sin prisa me paré a pensar que me diste to' lo bueno cuando no esperaba na'. Procuro el tropiezo, no sé qué me das. Tu gracia me encandila, tu sonrisa me hace volar. Me falta vergüenza mi guitarra y yo esperamos lo que sea pa' conseguir tu amor. Te quiero a mi vera morder tus caderas y ya nunca parar. Paseando sin prisa me paré a pensar que me diste to' lo bueno cuando no esperaba na'. Procuro el tropiezo, no sé qué me das. Tu gracia me encandila, tu sonrisa me hace volar. Me falta vergüenza mi guitarra y yo esperamos lo que sea pa' conseguir tu amor. Te quiero a mi vera morder tus caderas y ya nunca parar. Me tienes colocado que ni to' loro del mundo eres un vicio caro. Me tienes colocado que ni to' loro del mundo eres un vicio caro. Yo te quiero a mi vera morder tus caderas y ya nunca me estas. Yo te quiero a mi vera morder tus caderas. Yo te quiero a mi vera morder tus caderas y ya nunca habe con el No intentes liarme, no me líes más Colgada de mi cuello llevo toda tu verdad Hoy muerdo el silencio, no quiero callar Que sepa todo el mundo que mi vida es mejor cuando estás Te quiero a mi vera, morder tus caderas Y ya nunca parar Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro Me tienes colocado, genito loro del mundo, eres un vicio caro